Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos sean todos a otro programa más de La Hora Arquíneo, el lunes 2 de agosto de 2021, en el que espero que ya todos los que me están escuchando hayan entrado a mextrópoli.mx y hayan revisado el programa de actividades de Mextrópoli durante el mes de agosto porque está increíble. Como ya les habíamos anunciado y les venía contando, tenían que estar muy atentos porque en agosto y en septiembre, que pronto estaremos anunciando el programa de septiembre, vamos a tener ya no solamente actividades en línea, ya no solamente actividades a través de estos canales, sino también distintas actividades presenciales y estamos realmente muy entusiasmados con volvernos a encontrar, obviamente, con aforos reducidos, con las medidas de sana distancia, de sanitarias correspondientes, cubrebocas, lavado de manos, todas las medidas que sean posibles porque sabemos que estamos como en, bueno, nuevamente en semáforo naranja, en una tercera ola de casos en la ciudad, en la Ciudad de México, que es donde serán estas actividades presenciales. Sin embargo, pues también hemos aprendido en estos muchos ya meses, 18, 15 meses de pandemia, ya no sé cuántos, pero en estos meses de pandemia, hemos aprendido a que siendo responsables con nuestra manera de salir, con nuestra manera de hacer contacto con otras personas, pues podemos minimizar a lo máximo los riesgos de contraer este virus que está por allí en el ambiente que sigue presente y que no podemos olvidarlo y por eso empiezo mi programa pues con este mensaje. Pero bueno, entren a mextropoli.mx, esto es así como tarea que tienen que hacer ahorita mismo mientras me escuchan, y revisen donde dice programa todas las actividades del mes de agosto, algunas de ellas, las que son presenciales, de hecho, requieren obviamente de un registro previo y hay temas de aforo. Entonces, regístrense y por favor también regístrense si sí van a ir. Vamos a tratar de ser como muy precisos y vamos a hacer varias confirmaciones previo a las actividades para que si tenemos un aforo de unas 30 personas, 20 personas, 50 personas, pues si tú estás confirmando y registrándote para asistir, estemos 100% seguros de que podrás asistir, de que además te has hecho las pruebas, que sabemos que no tienes el virus y tratar de estar lo más conscientes de los cuidados que son necesarios para volvernos a encontrar, porque estamos ya ansiosos de volvernos a encontrar. Y parte de las actividades que estamos planteando para este mes de agosto y el próximo mes de septiembre implican la inauguración de diversas exposiciones. Como ya pueden ver en el programa, tenemos a partir del 6 de agosto, pues la inauguración, la apertura realmente de la exposición El Bosque en el Rule, en la Galería del Rule, que está justo al lado de la Torre Latinoamericana, en el primer piso de este edificio, de este Centro Cultural del Rule. Visítenla, es una experiencia increíble de Víctor Zapatero y Cristóbal Maroyán. Acuérdense también que los museos son lugares seguros, son estos lugares en los que no van a entrar si realmente no están cumpliendo con las medidas necesarias. El mismo personal del museo siempre cuida y garantiza que los aforos sean los mínimos, entonces visiten los museos, la cultura también nos necesita. Y por eso estamos abriendo estas distintas exposiciones, como les decía, a partir del 6 de agosto van a poder visitar en la Galería del Rule la exposición El Bosque, esta pieza de iluminación precisamente, y ahorita les voy a decir por qué precisamente, inmersiva, que está ocupando toda la sala de esta galería. Además, a partir del 19 de agosto van a poder visitar también en el Museo Franz Mayer, que tiene siempre unas exposiciones buenísimas y unas actividades increíbles. En la sala temporales 2 vamos a tener el honor, la verdad, de inaugurar la exposición Proceso Transparente del taller ADG, del taller de Alonso de Garay. Entonces, estén muy atentos también. Recuerden que pueden registrarse a estas actividades a través de nuestra página web, pero por favor, regístrense si están seguros que van a poder asistir. Además, tenemos en este mes, el 11 de agosto, les estoy diciendo las actividades todas como mezclas, no en orden, digamos, pero no importa, pueden checarlo en la página web. El 11 de agosto tenemos en La Laguna la presentación del libro de al borde, Menos es todo, donde contaremos con la participación de Mauricio Rocha, David Barragán y sus servidoras están aquí presentando ese libro, va a estar increíble. También hay temas de aforo que revisar y que controlar, entonces, regístrense si están seguros que van a poder acompañarnos. Si no, gran parte de estas actividades van a transmitirse también en línea, entonces, estén atentos a todos nuestros canales. Obviamente, como saben, a nuestro canal de YouTube de Arquine, pero también a la página web o Facebook de Mextropoli, para atender no solamente a estas actividades presenciales que les estoy contando, sino también a otras mesas de diálogo, conferencias que vamos a tener todavía virtuales. Es este momento en el que estamos y seguiremos, la verdad, con estos formatos ya híbridos, tanto en lo virtual como en lo presencial. Bueno, eso por una parte, para iniciar, porque ya estamos con todo el rush de Mextropoli y todas sus actividades de agosto y de septiembre, que vienen increíbles cosas padrísimas. Pero hoy estamos en la hora de Arquine y, por tanto, vamos a tener una conversación de esas que me gustan, con un joven arquitecto, bueno, es arquitecto, arquitecto además, graduado por la Gerrit Rydbill Academy, en la Academia de Gerrit Rydbill en Amsterdam. Ya nos contará también de esa historia. Tiene un máster en Light and Design and LED Technology por el Politécnico de Milán, en Italia. Y, bueno, hay muchísimos previos. Ha trabajado con numerosos fotógrafos también. Está interesado o se ha acercado en numerosas ocasiones al mundo de la fotografía. Su trabajo profesional, pues, ha trabajado no solamente en México, sino también en proyectos en Amsterdam, en Hamburgo, en Milán, en Berlín, y, por supuesto, en la Ciudad de México, donde tiene su despacho desde el año 2014. Su despacho de iluminación, de consultoría de iluminación, materiales, arquitecturas, pero, sobre todo, cómo la luz puede transformar los espacios de distintos arquitectos. Ha trabajado con arquitectos como Javier Sánchez, como Ambrosia Chegaray, como Max von Bertz, pero también con diseñadores como puede ser Héctor Esraue, que tienen trabajos fantásticos de interiorismo. Y la idea de este programa, que es un programa que realizamos gracias al apoyo de Schneider Electric, es, pues, conocer mejor el trabajo de Luca Salas, que es con quien vamos a estar platicando, y entender también ese rol que juega la luz en la arquitectura y en los espacios. Bienvenido, Luca, a La Hora Arquine. Es un placer tenerte con nosotros. Hola, Andrea. Mucho gusto. Gracias por la invitación. La verdad es que un gustazo estar siendo parte de La Hora Arquine. Y, pues, más que nada como que los vínculos, ¿no? Los vínculos entre la arquitectura y la iluminación, y generar justamente como la ampliación de la cultura de la luz, que es parte de la arquitectura, ¿no? Sí, así es, Luca. Como bien lo decías, nosotros, bueno, desde Arquine, desde hace muchísimos años, tenemos este posgrado que realizamos en alianza con la Universidad Politécnica de Cataluña, el posgrado en Lighting Design. Y la verdad, debo confesar que a través de que Arquine ha realizado ese posgrado, aunque yo nunca lo he tomado, o sea, a veces me dan ganas, pero debo confesar que no lo he tomado, pero sí hemos aprendido en estos años desde Arquine muchísimo la importancia, o a conocer más y mejor un poco, muy poco, la verdad, para quienes toman el posgrado más, cómo funciona la luz o qué es universo de la luz. Además, es enorme, es fantástico, hay como mil maneras de entender la luz, de trabajarla, de trabajar no solamente con la luz natural o a partir de la luz natural, sino también de la luz artificial, de modularla, de colorearla. En fin, la idea es un poco que hables tú realmente y que nos cuentes primero también, bueno, un poquito de ti, ¿no? Estudiaste arquitectura en Ámsterdam y cómo fue realmente, bueno, tu acercamiento también a todo este tema o a este mundo de la iluminación arquitectónica. Pues, bueno, este, sí, yo soy mexicano, nacido en México, mi madre italiana, mis dos padres son diseñadores gráficos, mi hermano es cocinero, un poco es como mi background de mis valores que mamé desde pequeño. Y, pues, después de la prepa me fui, aproveché el pasaporte italiano y me fui a vivir en Europa. Este, me fui, quería, yo estaba entre dos cosas, entre arquitectura y teatro. Entonces, apliqué a la escuela de la UAF, que es la escuela de Venecia, que tenían, estaba en marco de Michellis como director en ese entonces, y dentro de la escuela de arquitectura está la escuela de teatro. Entonces, apliqué a esa y apliqué a la RITL Academy, que fue una recomendación de unos amigos ahí en Europa. Entonces, apliqué a las dos y, por suerte, las dos me aceptaron. Pero, de repente, dije, ¿por qué me voy a Italia? Cuando, pues, la verdad, no conocía a Holanda. Y dije, me estoy ya lejos de casa en ese momento. Dije, pero, y llegar a Italia, que al fin y al cabo, pues, íbamos cada año a visitar la familia. Entonces, dije, mejor me voy a Holanda, ¿no? Entonces, me fui a Holanda Academy, que ofrecía este programa muy bueno de arquitectura, que se llama Diseño de Arquitectura. No es ni diseño de interiores, ni arquitectura, ¿no? Es diseño de arquitectura. El cual, pues, te permite explorar a través del concepto del espacio, pues, tus propios intereses. Y, obviamente, estás como acompañado de diferentes facultades que están, obviamente, desde las, o sea, la Facultad de Arquitectura fue de las primeras que se hizo en ese entonces, cuando inició la RITL Academy, como por ahí del Style Movement, más o menos. Y, entonces, era arquitectura, cerámica, bellas artes, letras, obviamente en holandés, entonces, pues, a esa no la entré. Pero tenían todas estas, entonces, los compañeros, ya en 2016, 2006, que entré a la RITL Academy, estuvo muy divertido, porque, pues, tenías, pues, toda esta comunicación entre la comunidad de la RITL, que era muy interesante para poder explorar, ¿no? Y las lecturas que teníamos, pues, no sé, en Holanda es pequeñísimo, entonces, podías tener lecturas que venían de Peter Greenaway, podíamos escuchar a Peter Greenaway dar su lectura, podíamos escuchar a Ren Kuljas, a Ben van Berkel, y a diferentes artistas también, ¿no? Que, entonces, como que ayudaban a tu exploración personal. En esa escuela también se graduó, este, Carlos Zamorales, pero mucho antes, obviamente, ¿no? Él, él creo que estudió Fine Arts ahí en esa escuela. Y fue como una referencia también que, por eso, quise aplicar ahí. En el, entre entonces, pues, yo estaba aquí, sí, quería hacer arquitectura, pero también quería hacer teatro. Y en uno de esos, yo iba cada verano a trabajar en un lugar que se llamaba Bouchet, que es en Francia, que es Georges Fompidou y Vitre de Saint-Museum, el dueño o el director del entonces Vitre de Saint-Museum, que no era el dueño de Vitre, pero el director de Vitre, que se llamaba Alex von Wendersack. Sí. Se compró este castillo hermoso en el medio de Francia hace como en los años 70s, y da talleres. Justamente uno de los mexicanos recientes que acaba de ir a dar un taller este verano fue Fernando Lapotz, que dio un taller, creo que la semana antepasada, ahí en ese lugar. Y es un espacio donde se dan talleres cada semana, y yo iba a tomar talleres y luego también a ayudar como voluntario. Y en uno de esos conocí a Ulrike Brandy, en un taller que tomé que se llamaba Rainbow, que era, yo decía, pues, Rainbow, vamos a jugar con colores. Claro. Yo no sabía que era Lighting Designer, ella. Yo no sabía que existiese la figura de Lighting Designer. Sí. Pero, pues, me metí, yo estaba muy metido en mi último año de la Ritzel, que estaba yo metido en el proyecto de la Cámara Oscura, como un medio era la ventana. Entonces, mi tesis fue sobre las ventanas y cómo, pues, es el vínculo entre el adentro y el afuera de muchos sentidos. Y, pues, dije, pues, vamos a meternos en el Rainbow, el taller del Rainbow. Tomé el taller del Rainbow y era como saber analizar los colores refractados por las diferentes diferencias de la luz, ¿no? Entonces, pues, terminas viendo colores en ese taller, colores por todas partes. Y, pues, nada, después de la Ritzel Academy me fui con un rique, le escribí, le dije, oye, me interesaría muchísimo trabajar contigo. Y, pues, ya estaba a punto, mandé mi currículum a ella, a Johan Van Lengen, que en paz descanse, en nuestro querido Johan. Y, pues, me aceptaron muy armablemente Johan, bueno, Peter Van Lengen, los del equipo de Tibá, y que son los arquitectos descalzos, ¿no? Una referencia que hay que mencionar. Y, pues, nada, me fui con un rique. Al fin y al cabo dije, vámonos a Alemania. Entonces, empecé mi trayectoria de la luz en ese estudio con un rique brandy. Un rique brandy es una lighting designer que ha trabajado para Gerson de Moreau, para hacer la Ed Philharmonie de Hamburgo. Ha hecho planes maestros de Rotterdam. Ha trabajado con Ben van Berkel para hacer el Museo de Mercedes-Benz. Y, pues, muchos planes maestros, ¿no? Y es una señora maravillosa, la cual ha hecho talleres igual. Hizo un instituto que se llama Brand Institute for Light and Design, que hace una maestría que dura dos años en diferentes talleres. Y, entonces, por eso mismo empezó un vínculo muy bonito. Me fui a hacer mi maestría. Abrí mi estudio en 2012 en Milán. Por eso después me regresé a México en 2014. Y, pues, ya tenía ese vínculo con un rique. Y, pues, empecé a hacer freelance con ella, con diferentes estudios allá. Por ejemplo, Pablo Rizato, que era uno de los dueños de Luceplan. Hice con Pietro Paladino, que es Ferrara Paladino, iluminadores. O sea, todo este mundo paralelo de la arquitectura, que es el mundo de la iluminación. Es impresionante, sí, sí. Es impresionante. Y a eso voy, creo yo. Lo más bonito de mi carrera, creo, es poder leer los diferentes espacios a través de los ojos de los arquitectos. Porque, al fin y al cabo, lo que hacemos los iluminadores o los lighting designers es analizar y leer los gestos de aperturas y obstáculos y trayectorias de la luz natural que ellos generan en sus espacios a través de un programa y a través de su materialidad. Entonces, es una maravilla cuando, de repente, tienes la opción de trabajar con Diego Villaseñor, que es así, un maestro en la arquitectura también mexicana. Cuando te vas con Kalach, su manera también de pensar de cómo ver la luz artificial y analizar sus espacios. Obviamente, con Ambrose Echegaray igual es una gozadera ver cómo trabajan esos vacíos y esos sólidos. Entonces, con Gustavo Carmona, con la experiencia de la luz natural, ahí tuve una experiencia bellísima con él y con Jaime Navarro, que justamente es una maravilla y una inminencia en su taller, en su maestría que dan ustedes, que es muy, muy buena. Y creo que fue un día muy padre. Entonces, justamente todas esas cosas, entonces ya regreso a México. Y, pues, fue como un balde de agua fría, o sea, una jugueta de agua fría, porque, pues, estaba ya en Italia bastante cómodo, comiendo riquísimo y tal. Y ya te tenías como un poco personal. Oye, aquí se come rico también, ¿eh? Exacto. Bueno, también, se come muy bien, claro, ¿no? Pero, bueno. Te entiendo, te entiendo. Ya estaba yo muy acostumbrado a mi expreso de la mañana y de la tarde de allá. Y, este, y el tema fue de que, pues, pues, sí, regreso por temas personales. Igual había ya, este, un tema como de escasez de trabajo. No sé, siempre han habido como esas olitas. Y, pues, dije, ¿sabes qué? Voy a checar México. Pues, me regresé a México. Y lo primero que te pasa en México es que, pues, contacto a mis amigos. Que, obviamente, este, pues, ya después de ocho años, pues, no es lo mismo, ¿no? Ya no es la misma conexión. Muchos están en otras cosas. Y, y poco a poco, pues, voy a hacer unos proyectos. Pero, pues, lo más que existía en ese momento era que, pues, te llamaban, me llamaban para decirme si, si les podía vender una lámpara. Yo les decía, es que no sé vender. No hago lámparas. No sé vender lámparas. No, no, no es, no es, no estudié ventas. Y la verdad es que creo que es un, es, es algo malo, chance, ¿no? Pero, pero entonces yo les decía, no, ¿sabes qué? Mira, te cobro tanto para hacerte, o sea, para poderte especificar y decirte qué es mejor y qué menos y vamos a modificar y vamos a tal y tal. Y entonces, pues, poco a poco, poco a poco hasta que, pues, sí, este, de un proyecto nació otro, nació otro, nació otro. Y, pues, de una casa se fue al Puyol, de Puyol se fue a un hotel, un hotel y así. Y la verdad es que estoy muy agradecido porque, como bien dices, no nada más se come muy bien aquí en México. Creo que, y a lo que empezamos con el tema de los vínculos que puede existir entre la arquitectura y la iluminación, lo más importante es eso. O sea, creo que se puede generar en México una, una gran sinergia entre lo que es diseño y arquitectura, que está a un nivel muy alto, pero que no llega al punto como de generar escuela, ¿no? O sea, creo que podemos llegar a generar escuela con todo este gran background que tenemos de lighting designers mexicanos, que no son nada más de mi generación para abajo o un poquito para arriba, sino que tenemos lighting designers mexicanos muy buenos desde los años 50, ¿no? Que trabajaron con Pani, que eran ingenieros, o sea, hay una cultura de la luz que creo que se ve desde hasta, por ejemplo, el mercado de la Merced, ¿no? Yo, algo que voy siempre a mis clases dando es, ¿qué belleza son las lámparas en el mercado de la Merced? Que son, que les ponen a cada stand, el del jitomate son cartulinas rojas, el del limón son cartulinas azules, el del pollo son cartulinas de estraza. Entonces, hay como un juego, hay un coqueteo con la luz interminable, no nada más de los arquitectos, de la sociedad en común, ¿no? Entonces, estoy muy agradecido por eso y obviamente con mi equipo que somos, estoy yo, está Diana Beatriz Cisneros y Byron Franco, que es un equipo bastante, estoy muy contento con ellos, porque pues logramos tener discusiones que van más allá de una especificación, sino que podemos lograr enriquecernos con la lectura de la arquitectura y pues también como con la lectura de lo que está pasando con las Olimpiadas, por ejemplo, ¿no? O, oye, ¿qué comiste hoy? O, fui a este mercado, fuiste al mercado, fuiste a la expo del hongo, ¿no? En Mamecameca, hoy estábamos hablando de eso en la mañana, ¿no? Son cosas que enriquecen el día a día, ¿no? Y eso es muy bonito aquí en México. Luca, una pregunta, digo, ¿llegaste hace siete años a trabajar, digamos, en México o regresaste más bien a trabajar en México hace siete años? Y mi pregunta sería más bien, ¿qué tanto has visto en estos siete años que realmente ha crecido o evolucionado esa cultura de la iluminación, de usar un lighting designer? O sea, ¿hasta qué punto los despachos de arquitectura entienden, digamos, porque no es algo que te enseñan en la escuela igual de arquitectura, por lo menos las de México o las de América Latina, me atrevería a decir, te enseñan que, bueno, que hay que trabajar con la luz y todos hablan, no sé, de Barragán y la luz y estas cosas, pero no necesariamente te dicen, búscate una oficina de lighting designers o que existe la figura de los lighting designers a la que le puedes recurrir para mejorar tu proyecto. ¿Qué tanto crees tú que ha evolucionado o cómo ha crecido en estos siete años esa conciencia de los despachos de arquitectura, si es que crees que ha crecido, a lo mejor no, de pedir ayuda, ¿no? De buscar a un experto para temas de iluminación específicamente. Digo, para temas de estructuras y ingenierías ya sabemos que hay que buscarlos, ¿no? Pero para temas de iluminación, ¿hasta qué punto todavía no está realmente, no somos conscientes de la importancia de buscar al especialista? Creo que vamos por buen camino. No creo que hemos llegado a tal. O sea, creo que el gremio de los iluminadores se ha apoyado de una manera increíble desde las generaciones. Por ejemplo, podemos ver a uno de ellos es Gustavo Avilés, el otro es Víctor Palacio, como estos ancores de que han aportado, obviamente, todas las asociaciones de las de la IALD en México, que también es muy buena. Tenemos la IES y la IES, que también en México ya lleva mucho tiempo, que es la Engineers Society, ¿no? Este, que es de lo mejor, dan talleres, dan un seminario cada año. Increíble, que se traen a los mejores de hablar sobre el tema de iluminación, que creo va muy bien. Antes teníamos todas las ferias de iluminación o de eléctricas, por ejemplo. Pero creo que el gremio de iluminación se ha diversificado de una muy bonita manera como orgánica y ha ayudado a que, justamente, llegase justamente, por ejemplo, a Arquine, ¿no? Desde, ¿qué? Fueron cinco años que llevan con la maestría, ¿no? No, ya ocho o nueve. Ana, que me corrija, pero... Ajá. Bueno, ponle tú diez años que llevan con este posgrado. Este, luego, las revistas, por ejemplo, Illuminet, que también ya están haciendo vínculos con ellos desde hace ya mucho tiempo. Sí, sí, sí. Son grandes jaleados. Lightroom Lighting también. O sea, hay muchas cosas pasando que han hecho ruido, pero a lo que digo que todavía no estamos llegando es que estaría fenomenal, por ejemplo, en el ámbito urbano, en el ámbito de Sedatu, en el ámbito de gobierno, que se entienda que necesita esta figura de especialista de iluminación, no para hacer un proyecto nada más, sino que para que exista la figura en los proyectos públicos para una asesoría. Eso existe en cualquier ciudad de cualquier... Bueno, por ejemplo, me acuerdo en Alemania, Ulrich era parte de un grupo que siempre el gobierno de Hamburgo le llamaba y le decía, oye, estamos haciendo esta calle. Entonces estaba ella y otros cuatro lighting designers y llegaban como a un consenso para poder decir, oye, ¿sabes qué? Pues mejor que se utilice este tipo de tecnología o tal. Entonces les pedían asesorías los del gobierno para poder hacer como un tipo de machote para un proyecto de iluminación pública, que creo que es muy necesario. Hablaba hace poco con un cliente que es algo triste, pero estamos buscando salir al espacio para ver las estrellas. Por ejemplo, Jeff Bezos, que se va a dar sus vueltas en avión. Entonces, fijémonos que el lujo va a ser poder ver las estrellas. El lujo es poder ver las estrellas en todas partes. Y la verdad, tener que salir del planeta para poder ver las estrellas me parece una cosa ilógica. Entonces, no es un tema nada más de especificar un proyecto de iluminación bonito o estético o que tenga un lenguaje artístico o arquitectónico, sino que tenga una conciencia hacia un futuro. Y para ello sí creo que la especialidad de iluminación sí está, al menos en el gremio, se habla mucho. Se habla mucho del Dark Sky Association, que es una asociación justamente para controlar lo que son las contaminación lumínica, que son como, obviamente, no son normativas, pero son como propuestas. Y cómo eso, pues sí tendría que existir una figura en México. Y pues para eso está, creo que hay muy buenos especialistas en iluminación. Yo no digo que yo haga muchos proyectos públicos, pero por ejemplo está Oriana Romero, que hace proyectos de iluminación, da clases en la UNAM, y está muy metida, justamente creo que trabaja con Oru, que es este estudio también de espacios públicos, con esta... Elena Tudela. Elena Tudela. Entonces creo que sí se necesitan estas figuras, ¿no? Y qué padre que existan estudios. Yo desde... Y respondiendo rápidamente en esa pregunta de qué ha pasado desde que llegué hasta ahorita, sí siento que cada vez más hay más personas y no necesariamente específicos targets de proyectos, o sea, no nada más hoteles o retail o residenciales, sino que como que están buscando tener como alguien que les asesore en cómo iluminar su casa o su calle o su pequeño negocio, ¿no? Y lo ven desde un punto no nada más estético, sino que también ya lo están viendo desde un punto económico, porque ven que hay veces que sí se ahorra mucho más teniendo un especialista, a que ir directamente con un distribuidor, ¿no? Cuando dices que se ahorra, ¿se ahorra porque aplicas tecnologías? O a veces es simplemente... O sea, ¿qué tanto el lighting designer participa, por ejemplo, en decisiones, no sé, de... Eso, de... O sea, de implementación de temas tecnológicos o a veces es simplemente saber elegir el foco? No lo sé, digo... No nada más es parte tecnológica, o sea, no nada más es el tema de tecnología, es el uso y el análisis del hábito, o sea, el uso del espacio. Justamente una de las ideas es analizar el espacio del arquitecto y creo que a través del análisis pues se entiende los hábitos, ¿no? Y la iluminación es una parte fundamental para el hábito de la percepción visual, que es poder ver lo que estás comiendo o poder escribir lo que estás... o leer lo que estás escribiendo. Entonces, enfocar la iluminación a lo que se necesita, ¿no? Entonces, no poner de más, sino que también tratar de poner lo justo, ¿no? Y para ello no nada más es un tema de tecnología, puede ser que sea una vela, pero si ves bien, la vela es mucho más cara que cualquier luminaria, porque comprar velas, ahí te doy, dejo, o sea, son mínimo unos 11 pesitos cada día, ahí te van 300 pesos al día de nada más una... Y se acaba, ¿no? ¿Eh? Y se acaba. Y se acaba. Es bellísimo. Es otro de los lujos, ¿no? O sea, tener velas es un lujo, al fin y al cabo, porque pues sí es cara esa iluminación si la usas con el hábito de una ciudad que tienes que estar como pendida todo el día, ¿no? Pero si tú analizas el hábito del espacio, o sea, el uso del espacio, el hábito que se va a hacer, pues a lo mejor y aplicas ese conocimiento, ¿no? Lucas, hace un ratito me decías una frase que me gustó mucho, que decías que, bueno, que una de las virtudes o de las capacidades que tiene el lighting designer es poder leer los diferentes espacios, pero a través de los ojos de los arquitectos. Te ha tocado trabajar con distintos arquitectos, mencionabas, no sé, bueno, Javier Sánchez en el Puyol o en otros proyectos, no lo sé, Alberto Kalach, mencionabas a Gustavo Carmona, bueno, Ambrosi Chegaray, Max Bomberts, hemos mencionado ya algunos. ¿Qué diferencias tiene cuando te sientas en un proyecto de iluminación, de repente cuando es, digamos, cuando el uso es comercial, cuando el uso es doméstico, cambia la luz, cambia el acercamiento también del lighting designer al proyecto, o es un trabajo, digamos, como más mecánico? ¿Cómo es esa relación con los arquitectos también, no? ¿En qué momento se suma el lighting designer? Cuando ya hay un proyecto arquitectónico hecho y que de repente solo puedes escoger luminarias y, bueno, y colocar las que te parezcan mejor, ¿o realmente hay una participación desde cero en el cual también, digamos, hay un aporte en cómo la luz natural puede jugar o no lo sé? ¿Cómo funciona? ¿En qué momento entra el lighting designer a participar en esa búsqueda de los arquitectos que hacen el proyecto arquitectónico? Bueno, creo que para responderlo, el tema de ver las luces de los ojos de los arquitectos, para mí la iluminación es la edición gráfica del espacio, es justamente un poco lo que hacen ustedes en su editorial, es saber editar visualmente un libro, ¿no? ¿Dónde va el texto? ¿Dónde va la imagen? ¿Qué páginas son dobles? ¿Qué páginas son nada más con una sola imagen? ¿De qué manera va el texto? ¿De qué tipografía vas a usar? ¿De qué tamaño es esa tipografía? ¿Y cómo pones las entre líneas? ¿De qué material es el papel? ¿Si es de pastadura o si es algo blando? ¿No? Entonces, creo que es un poco similar el proceso y entonces creo que el proceso es justamente eso y es una interacción con el arquitecto y los inversionistas y entonces creo que lo importante de un proyecto de iluminación, los más divertidos son todos, obviamente, pero creo que los que uno se enriquece más son cuando inicias desde cero con el arquitecto o con los inversionistas porque vas hacia un futuro pensando en cómo se va a usar ese espacio. Justamente, ¿qué hábitos le vamos a poner a ese espacio? ¿Qué tiempos le vamos a poner a ese espacio? Muy chistoso. Antonio Aveni dice con su libro de Empires of Time que antes existía el tiempo del rezo, el tiempo de comer, el tiempo de trabajar y luego se inventaron los relojes, ¿no? Porque ya tenían un reloj solar y les decían ya este es el tiempo del rezo o este es el tiempo de comer y de repente ya se inventaron los relojes de manecillas que siguen siendo relojes o temas que nos marcan el tiempo con un movimiento. Hoy en día tenemos relojes que son digitales que ya no vemos un movimiento, vemos un cambio digital más no es un movimiento, ya no estamos observando el movimiento. Entonces eso es un tema muy importante de analizar el espacio a través de la luz, ¿no? La luz justamente como el sol nos da tiempos y entonces, por ejemplo, un arquitecto especifica un desayunador. Entonces le dices, oye, pero te digo una cosa, el primer rayo de sol le va a dar en la otra esquina. A menos que no quieras tener ese primer rayo de sol con tu cafecito, está bien que lo tengas en esa otra esquina, ¿no? Pero por eso es muy bonito empezar con el arquitecto desde el inicio porque entonces le ayudas a hacer el análisis, ayudas a entender que verdaderamente él quiere porque a lo mejor él dice, es que no quiero tener el rayo del sol. Claro. Yo no soy de esos que se toma el cafecito con el rayo del sol, prefiero tomarlo en la penumbra y asombrarme a través de cómo se ilumina lo demás, ¿no? Yo aquí estoy, tengo mi reloj de tiempo en la pantalla el día de hoy. Sí. Hoy como íbamos a hablar de iluminación, el sol nos ayudó y tengo aquí el reloj de tiempo que tengo rato ahí moviendo. Sí, yo te lo quería decir hace ratito, está verdaderamente increíble porque se ha ido moviendo, ¿eh? Sí, totalmente. ¿Sabías que, entonces, justamente, uno de los proyectos del Pate Luz con Gustavo Carmona en 2017 para, ay, fue lo del Design Week con Philips. Para el Museo Tamayo, ¿no? El patio del Museo Tamayo. Exacto, el patio del Museo Tamayo que hubo una muy buena colección entre los festivales que era el Design Week y Philips Lab, que era el Festival de Luces, que es el Festival de Luces, este estaba, el proyecto inició como diciendo, dices, que necesitamos, nos gustaría replicar la luz del sol, ¿no? Entonces, una de las ideas era rentarnos unos drones o helicópteros y desde arriba tirarle un rayo de sol cada 20 minutos y listo, y ahí va a ser algo eventual, ¿no? Y dejarlo a oscuras en la noche. Y obviamente pasó de eso a tener como una, unas dos líneas que tenían intersecciones y cada, cada intersección eran tres secciones de cada línea y si es una programación, eso es del otro tema de iluminación que no es nada más poner luces sino que es pensar en el control porque al fin y al cabo, ¿dónde vas a prender esa luz? Va a estar, es un objeto que vas a estar viendo entonces tienes que diseñar también eso, ¿no? Ese objeto que vas a ver si es bonito, si es feo o tal. Este, y entonces el control de eso, ahorita que estamos hablando de tu reloj solar, este, cada 20 minutos aproximadamente, este, son, digamos, una hora de la trayectoria de la Tierra con el Sol, una hora y con el movimiento de rotación, son 15 grados de inclinación del Sol, entonces cada 20 minutos son 5 grados de inclinación, entonces lo que hicimos para este proyecto de parte luz fue jugar unas escenas con estos 6 segmentos, eran 6 segmentos, digamos, estaban 2 líneas pero cortadas en 3, entonces eran 6 y entonces se prendían unas, duraban, duraban de 0 a 100, 20 minutos y así otros, luego de otra manera, se movían cada 20 minutos e hicimos una programación de una hora y tú entrabas y no sabías que estaba cambiando pero algo se estaba cambiando, esa sensación efímera que no sentimos porque no nos paramos a observar en tiempo, pero es lo que implica poner la luz, entonces poner la luz en cada uno de estos proyectos es eso, es saber escuchar lo que el espacio está dictando por el tiempo de luz que tiene que haber, entonces el tiempo de luz puede ser desde un acento en una escultura, puede ser desde una lámpara de lectura en una mesa, y obviamente pues ya luego hay todo un recovejo de luces perimetrales como para acentuar algunas ejes de la arquitectura, algunas verticalidades o tal, pero que eso ya, la verdad es que estamos tratando de quitar eso en nuestros proyectos porque pues hay veces que la arquitectura tiene que hablar por sí sola, o sea, aquí se ve muy claro en los marcos ¿no? tiene luminosidades, tiene diferentes profundidades e imagínate que entonces él tendría que poner una tira-led a cada uno de estos un poquito feo ¿no? pero como que nos hemos atascado por tanta tecnología lo que decía de hace ratito que hay que más bien saber leer lo que quiere el arquitecto y saber que a lo mejor él quería que su cuadro o que su volumen hablara por sí solo con una sola fuente de luz que en ciertos casos puede ser la luz natural y en otros ciertos casos puede ser un acento o una lámpara de mesa o tal vez si quería una línea una rajada de luz en un espacio ¿no? entonces hay que saber cómo leer lo que quiere el arquitecto con los tiempos que le está él proponiendo a su espacio ¿no? Te mandan saludos desde Guadalajara desde Bolivia ¡Olé! Bolivia Sí, sí ese está más lejos Te mandan saludos Oriana Romero dice saludos querido Lucas ¡Qué lindo! Lucas nos está escuchando Este y hay una pregunta que creo que ya la habíamos contestado pero para ser muy claros en esto ¿cómo comienza el trabajo o acercamiento con un arquitecto? O sea ¿cómo hacemos para que los arquitectos nos busquen desde el principio y poder decirle oye si quieres poner ahí el desayunador ten en cuenta que no te va a llegar la luz de la mañana sino la de la tarde etcétera ¿o cómo le hacemos? ¿qué hay que hacer o qué tienen que hacer ustedes como lighting designers o qué tienen que hacer los arquitectos para entender que lo importante para que ese proyecto sea pues obviamente más enriquecedor y el resultado sea mejor es trabajar desde el principio con los expertos? Yo creo que yo creo que algo muy importante es que y es de qué manera nos hacemos publicidad de qué manera le llegamos a un arquitecto que una cosa es los RPs que se van a echar tragos y comer y les invitan a comer a todas partes pero yo no tengo la lana para invitar a comer a los arquitectos todo el tiempo a lo mejor los invito a echar un trago aquí en casa pero no esa no es la manera la mejor manera siento yo es poder es poder hacer ejercicios de luz en casa y poderlos representar a través de un dibujo a través de imágenes y por ejemplo a mis alumnos si les he dado les he dicho sabias que esos ejercicios que estás haciendo en la computadora si son muy bonitos pero cuando los hacen maqueta son mucho más bonitos y esas maquetas se vuelven cosas físicas que se pueden presentar hasta en una imagen se ven mucho mejor que en una imagen de un render cuando hablas de luz porque se ve que trabajaste entendiste jugaste físicamente no vectorialmente a través de una cosa digital sino que lo hiciste físicamente y entendiste ese fenómeno de la luz que es un fenómeno físico al fin y al cabo parece que no pero si es un fenómeno físico es tangible en ese momento no es digital no es digital la iluminación es digital por mucho que se pueda reproducir al menos bueno no sé los leds sí pero no son la luz en sí no es entonces creo que la mejor manera es poder hacer ejercicios de los cuales puedas tú tener como una carpeta de esos ejercicios y poderlos transmitir y poder enseñar tus capacidades visuales y técnicas para un cliente este y eso me lleva eso me lleva a un proyecto que me gustaría platicar que creo que es muy importante por todo lo que estamos hablando de iluminación uno de los proyectos bueno desde 2017 empezamos a hacer la guía de la luz natural en la ciudad de México sí te iba a preguntar por eso cuéntame qué es y de qué va pues fue un proyecto que apliqué para el FONCAG de jóvenes creadores que amablemente me dieron la beca durante el año de 2017 2018 y fue mis tutores fueron Felipe Leal que gran arquitecto de las eminencias y de las personas de gozadera de la arquitectura y de la iluminación este que tienes para rato de plática y Gabriela Carrillo una joven arquitecta igual con un gran ímpetu con una manera de ver la arquitectura muy bonita y pues mi propuesta pues cuando cuando me dijeron es que parecía que querías investigar como Barragán le dije no eso no es o sea la iluminación no nada más nos tenemos que enfocar a Barragán porque todos los arquitectos y como les dije hasta el mercado de la merced tiene un coqueteo con la luz bellísimo entonces hay que saber analizar ese coqueteo entonces fue un análisis de la luz natural a través de su dirección su colorimetría y sus intensidades y luego eso me lleva justamente a un proyecto que se realizó después que se llamó es el Philux Lab que es esta galería de luz en Mérida de las primeras galerías creo que es la única galería en México de luz no museo está el museo de la luz maravilloso pero esto es una galería que parte a través de las experiencias de exposiciones de Philux este y en la cual con el cliente le dije cuando me llevó le dije vamos a hacer el proyecto conceptual allá entonces estuve como toda una semana desarrollando el proyecto conceptual en situ toda la casa destruida no había nada era abandonada toda entonces fue a analizar cómo estaba la incidencia por dónde estaba entrando la luz y de repente le dije oye ¿sabes qué? va a ser una galería esto entonces lo llevé en la noche lo llené de velas en donde yo quería poner luz y le dije aquí tenemos que hacer un proyecto de luz cero y la luz cero para mí fue un descubrimiento bellísimo para todos los proyectos que estamos desarrollando hoy en día que no es poner luz no es poner lámparas es poner es saber poner la infraestructura claro eléctrica o no eléctrica donde podemos poner luz entonces este espacio se llenó de contactos en el piso y en el techo bueno no se llenó pero se pusieron en las esquinas y en las esquinas de los techos contactos de luz para poder de ahí sacar la electricidad entonces es muy interesante porque entonces empezamos a pensar que no nada más es fuentes de luz no nada más es una vela sino que también tenemos que pensar en esas en esas venitas que van a llevar la electricidad hasta el punto donde quieres la luz y cómo tienes que hacerlo para una cosa es que te cuesta la lámpara 200 pesos pero el cable te va a costar 1300 pesos llevarlo hasta allá o hasta más entonces tienes que pensar en toda la parte también de desarrollo entonces es muy chistoso porque a partir de la luz natural analizas como los las las características principales de la luz y luego saber que son justamente la dirección que es por dónde sale la luz si es horizontal cuando viene en la mañana si es indirecta cuando también están más iluminando la bóveda celeste o ya viene a mediodía y es una luz directa y luego tienes la intensidad a lo mejor pasó una nube y apagó la intensidad o de repente fue una una o las temperaturas de color que obviamente por la incidencia de la luz está la luz naranja cálida en la mañana y luego tienes una luz digamos de la bóveda celeste si hay un día no nublado y es una luz azul que es justamente de todo el cielo que da hacia abajo entonces analizas todas esas cosas al igual que analizas el espacio y analizas cómo quieres meter esa luz en el espacio y entonces a través de la luz cero metes esos conceptos de luz un poquito está muy interesante esto de la luz cero que bueno obviamente sin duda es aprender también pues a trabajar con la naturaleza de cierta cosa con la luz natural pero pues con lo que te da con lo que te da ese mismo movimiento esa misma potencia que ya tiene la naturaleza per se correcto me quisiera platicar de algunos proyectos digo recientemente has participado en la iluminación del hotel círculo mexicano y también del hotel baja club ambos del grupo hábitat pero también entender esas diferencias si bien ambos son hoteles de bueno dos despachos círculo mexicano de Ambrosia y Chegaray este el baja club de Max Bomberts el grupo hábitat que siempre se ha caracterizado por la excelencia en el diseño de sus hoteles en estos 20 ya 21 años trabajando pues con su grupo hotelero pero un poco también entender uno este cómo fue el trabajo en ambos pero también dos las diferencias por ejemplo para entender la luz en la ciudad de México o para trabajar la luz en la ciudad de México en ese tipo de hotel que además era la restauración la rehabilitación de una casona antigua detrás de catedral y este por otra parte baja club un hotel en La Paz frente a la playa con pues ahora sí que con una luz fantástica diría que todo el día ¿no? pero no lo sé cuéntame tú un poco primero ¿cómo se abordan proyectos esos dos proyectos y bueno y un poco más de qué tanto puede aportar si este bueno o cuál fue tu trabajo detrás de estos proyectos pues dos proyectos bellísimos la verdad trabajar con grupo ahorita es una igual otra gozadera enorme por lo que llevan en trayectoria por su búsqueda del diseño este los clientes este Carlos Couturía y José Smicha son personas que exquisitas en el tema del diseño entonces buscan hasta el último momento el cuestionarse del porqué de un espacio y creo que habla justamente de la funcionalidad y la estética del espacio voy a empezar con los dos proyectos más o menos iniciaron al mismo tiempo me contactaron casi casi al mismo tiempo en 2017 o sea hace ya un ratito hace cuatro años ¿y estaban en la misma etapa de diseño? correcto no ellos ya estaban bastante avanzados ya estaban más bien como metiéndose a obra pero el proyecto de iluminación pues como el círculo mexicano fue una belleza porque pues sí trabajar con Ambrose Chigaray con su estudio también fue un muy buen challenge y el tema ahí por ejemplo era este tema del convento era este espacio que además se había replicado también en un bellísimo proyecto que desarrollaron con la metropolitana con las sillas con los objetos que están como en el espacio y justamente ese proyecto pues lo que buscamos era que la iluminación no fuese parte de la arquitectura en su general ¿no? esa era como la iluminación es más parte del usuario a escala de la mano del usuario ¿no? entonces si ves bien la única iluminación puntual se encuentran en los lavabos y en la regadera pero eso fue como una cosa y además fue muy rica porque este los arquitectos los dos decían no tiene que ser algo mínimo una cosecita chiquita pero luego tenemos unas luminarias por ejemplo también en los baños que se hizo un diseño especial que lo fabricó Duco que es un creo que también hicieron toda la parte de como la carpintería y son unas piezas de vidrio que en ese momento yo estaba déjame voy a traerte una cosa perdón sí, sí, sí adelante nos vas a mostrar la pieza a verla sí, no, bueno te voy a mostrar esta yo estaba fascinado con este objeto que lo había encontrado que era un vidrio es un vidrio que tiene burbujitas adentro pero es un vidrio si ves bien es verde ¿no? entonces como que y yo tenía muchas ganas de que fuese dije ¿por qué no ponemos una luminaria? primero estaban como en la banca siguen estando las luminarias en la banca al lado de la cabecera que es donde ponen el agua la idea era de que justamente todos los gestos que hiciera el usuario tuviesen que ver con la luz es decir donde ponen el agua tienen una jarra de agua entonces la luz juega cuando te estás sirviendo el agua luego las de la cabecera tienen ese juego un poquito de una luz como artesanal que tiene justamente este juego también como de burbujas de agua un poquito pero entonces se buscó un vidrio transparente que lo hicieron con los de Oaxaca entonces se me fue el nombre completamente de este estudio pero es un estudio maravilloso que hace un vidrio soplado en Oaxaca y bueno y varias piezas de vidrio bellísimas y entonces pues tiene todo este tema las lámparas abajo del escrituro de donde se lee donde se trabaja y no hay ninguna otra luz en el espacio más que la que está en contacto con el usuario cuando entras al cuarto igual es una franjita de luz justo donde está la mano y listo algo que también se buscó mucho es de que no no hubiese un protagonismo en el tema de las luminarias que las que no existiese el objeto de luz como tal y el único objeto de luz como tal fue este fue este vidrio este soplado que está empotrado en la arquitectura como si fuesen este pequeños destellos de luz ese fue el proyecto de Círculo Mexicano que si fue una belleza trabajar con los arquitectos y con con el grupo Habitat y luego el otro proyecto de Baja Club que creo tenemos un video no sé si lo quieras si quieres lo ponemos y después nos platicas órale órale pongamos el videito va y después de Baja Club Gracias por ver el video. 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 ¿No? 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 Pues así me pasó. O sea, ¿No? ¿No? Lo puse adentro de mi cuarto? ¿No? 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 No? ¿No? 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 N Lo puse? ¿No? ¿Estina o preparations de aparteje? ¿No? ¿La provincia? ¿No?